La directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAAS, dijo que luego de una reunión con la Asociación de Areneros de Mogotes, se les informó que por parte del ente ambiental, una de las dos solicitudes de explotación arenera será legalizada en su actividad. Y para la tranquilidad y para la satisfacción de ellos, por fin después de siete años, estamos muy cerca de otorgar la licencia ambiental a uno de los títulos mineros. Ellos tienen dos títulos mineros, por ahora están en el proceso de licenciamiento de uno, ya faltan unos ajustes muy pequeños, los cuales quedaron a entregar mañana y tenemos un compromiso para que a más tardar el 12 de agosto nosotros podamos hacerles entrega de esta licencia ambiental. La funcional ya dijo y recordó a quienes se dedican a esta actividad que deben cumplir y llenar una serie de requisitos básicos y elementales. Hay que revisar el término de manejo de vertimientos, los términos de seguridad social y salud ocupacional, que es muy importante, teniendo en cuenta lo que todos conocemos y las afectaciones que infortunadamente han terminado con acabar con la vida de algunas personas, especialmente en el municipio de Mogotes, la intervención de cauce que se desarrolla, todo lo que tenga que ver con el manejo de aguas, con el manejo de escombros, con el transporte y todo lo relacionado con que no se afecten nuestras fuentes hídricas y tampoco nuestros ecosistemas estratégicos. En el llamado título minero están asociados 41 familias dedicadas al trabajo de la explotación de la arena, dijo la directora de la CAS e indicó que el otro título o mina no ha iniciado el proceso de solicitud.